¿Qué pasa con las micropymes de esta región? El sector de la madera o el sector del metal y a partir de ahí a lo mejor se pueden detectar necesidades concretas de un colectivo y desde la universidad se les puede apoyar para que introduzcan innovaciones en temas concretos. Entonces en nuestra región hay un tema importante que es el turismo y un turismo cultural, un turismo de calidad, sí que podría tener cabida en nuestra región y eso favorecería el empleo de profesionales titulados en distintas ramas del conocimiento de los que formamos en nuestra universidad. Pues de contar trabajo a lo mejor sí, pero a lo mejor no de lo que ellos quisieran, porque evidentemente hay más empresas, hay más movimiento empresarial, pero para emprender, por la experiencia que nos transmiten los que emprenden, no hay que irse a Silicon Valley para montar una empresa tecnológica ni que irse a Madrid o Barcelona tampoco. En Castilla-La Mancha la gente está montando sus negocios. Hoy en día, estamos en la era de Internet, muchos negocios se están basando en Internet, son negocios online y están funcionando desde ciudades como Cuenca sin ningún problema. Creo que es importante que tengáis ideas, que las pongáis en común y que las probéis, que montéis una asociación de estas que os comentaba, de una union empresa y que las probéis. ¿Cuál va a ser el negocio vuestro que vais a poner? No lo sé. Dice algún estudio que los empleos de dentro de 10 años todavía no sabemos cuáles van a ser. Todos hemos salido formados de una titulación universitaria en la parte técnica, pero no nos han enseñado recursos para montar una empresa. Eso es una carencia que todavía tenemos en la formación universitaria, aunque en la Universidad de Castilla-La Mancha este año se ha puesto en marcha una formación de extraversales, que ahora mismo no me acuerdo que se llama el aula de competencias extraversales, así se llama, en el que ofrecen formaciones de este tipo. No están relacionadas con ninguna área técnica del conocimiento, sino con formaciones en habilidades que te pueden servir después para montar una empresa. En este momento recursos para el emprendedor no faltan, hay, los hay. Eso no es el problema. Igual que la financiación, fondos para emprender hay, hay que buscarlos, hay que buscarlos para cada tipo de empresa y para cada momento de la empresa hay que saber buscarlos. Pero hay foros, hay foros de inversores. En Castilla-La Mancha mismo tenemos dos redes de bienes años. Es una privada que se creó el año pasado por Buen Emprende y otra que crearon los CES, que se llama Govan. Es decir, foros de ese tipo existen. No hay que irse a Madrid o a Barcelona, aquí en Castilla-La Mancha existen foros de ese tipo ya.